¡Uh, viejo! Mira cómo corro, güey. ¡Uf, amigo! Flash se queda pendejo al lado de mí, viejo. Ahorita que Flash se lo tomó el pendejo. No, yo también voy a pedir. A Flash levantó velocidad para esquivar las balas. Hay gente, ya la vi. Van para la Casa Blanca, ¿eh? Se las marco. Van bien cargaditos, güey. Estos se ven que juegan, son nuevos, güey. Llevan dos armas. ¿Puedo disparar? Si los tienes a vista, sí. No. Yo no los muerto. Muerto uno, muerto uno. Muerto uno en la puerta. Güey, pues no sé si hay otro, güey. Sí, son dos, ¿eh? O ese es, ¿cree? Maté uno, pero me mata el otro, me mata el otro. Me escondí a ti, güey. ¿Dónde está, dónde está? Me viene, me viene a rusher. Ya lo vi, ya lo vi. Está a la derecha de la casa, ¿eh? Son dos, son dos, son doce. El vato conoció esa copeta, güey, al que me cogí. Pues si les va por la derecha, yo los tengo cubiertos por la derecha. Sí, yo izquierda tengo... No te me pongas aquí, screen puto estorboso, güey. Casi me mata por tu culpa. Páste más a la chingada hasta la quinta, verga, que no ves que estoy aquí atrás de ti cubriéndote, puto estúpido. Nos inmolamos a la verga, cállate. Me vale, verga, mira. Mira, mira lo que tengo en la puta mano, pinche hambreada. A ver, ¿qué traes puto estúpido? Cálmate, que el vato está aquí en doscientos, ya me disculpes, güey. Disculpe yo también por lo que acabo de decir. La cosa... La cosa sería screen correr uno izquierdo a otro derecha, güey. Pero nos arriesgamos a que maten a uno. Nos arriesgamos a que maten a un cabrón. Espérame, nomás déjame por la pata, güey, que estoy todo verguado. Mira, ¿ves? No, Pixar, tú no vengas, güey, porque esto es de arma corta y tú tienes la arma... Tú tienes... Tú tienes una pichita. Ahí no. Pu-tame... No. Pu-tame... Buena... Pu-tame... Buena, buena, buena... Buena, buena, buena... Ay, el internet del... El este se me fue... Sí, ¿viste cómo lo hicimos un chamaco este, güey? No, güey, no sabían... No, güey, no sabían... ¿Para dónde...? A este mes ni lo dejé... Ni lo dejé hacer nada. No, mames, vamos por los otros, güey. Espérate. Muevan su culo, hay vergasos, hay vergasos, viejo. Me quedan con los brazos, güey. Ay, no, mames, eso... No, voy, voy, voy con ustedes, ahorita me los cubro acá. Que muera el pendejo del equipo, pues qué más, ¿no? Bueno, ya cada quien se determina como quieren, ¿no? Es que están aquí, screen. Yo soy el cabrón que no espera nada, pero de repente me cojo a un equipo entero. Muy, muy de repente. Muy. No digo de sí. Sí, sí. Hijo de eso. Van a bajar apenas, van a bajar. Están en esta posición, Pixar Gato. Aquí, justo aquí, güey. Apenas van a bajar. No se me acerquen tanto porque si no me van a escuchar. No te preocupes, yo voy a hacer la 13-14-55. Si se meten por atrás, güey, y suben y tienen sus mochilas en una esquinita, güey. Y lo estoy viendo, está looteando, está looteando, está looteando por donde está la esta de costales, güey. ¿Mate a uno? Viene el otro por mí, ¿eh? Nada más téngalo, mira, téngalo, mira, güey. Lo matan rápido, güey, se va a dejar venir. ¿Dónde está? Va a salir de aquí enfrente, Pixar, de enfrente de mí, aquí. ¿Te lo marqué? ¿Eso es Kryn? No. No, yo no alcanzaste. Yo no alcanzaste. Sí lo alcanzo, sí lo alcanzo. Sí lo alcanzo. Sí lo alcanzo. No, güey, nunca me vio. No, es que obviamente te escucha, Skryn, no, obviamente te escucha. No, güey, es que yo salí y el vato no me estaba apuntando, güey. Yo lo empecé a parar. Pero pues, por fin de la trama, no le pasó muchas cosas. ¿Cómo te volvías, Skryn? Moverse es muy mala idea ya, güey. Te baja mucha vida, güey. ¿Ah, si te mueves tú solo? Sí, sí. No, no, o sea, si te mueves de tipo, te mueves cuando estás tirado, güey. ¿Me explico? Sí, ¿te baja vida? Te baja muchísimo, güey. No mames esa madre, yo no la sabía. Sí, 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 loco. Me mató un puto gringo, güey. Qué vergüenza, güey. ¡Güey, güey! ¡Ay, güey! Y si me lo hubiera matado, güey, me quedo con no mames, güey. Traían buenas cosas, el güey, bueno, la mochila. La mochila y ya, güey. La neta, y sí, te mató un gringo. Se llama... Bógalo. Ahorita te llevo tus cosas, güey. No, se lo cogió bien, fue el techi, güey. Pinche vato pendejo, güey. Me dispara. Y se asoma y ve a techi regresar y te lo coge. Pinche pendejo, qué bueno. No se preocupen, güey, por mis cosas. Ahorita la llevo. ¿Para qué? Es que soy el rey de la emotiza, dice. Ala, ala, dice el güey este. Si me pego, dice... ¿Eh? Dos quince. Escuche pasos. Eso es donde arriba, ¿no? Sí, es donde arriba en la casa. Pixar, looteale y échate pa' atrás. Deja recargo cargadores y voy. Lo que me caga de los nuevos no pushean los spawns de los demás, güey. Los jugadores de esta granja no pushean a los demás jugadores. Y atrás, Pixar, ¿ya looteaste? Ya, ya, ya. Tengo las cosas del screen. Ya, de, vámonos, Pixar. Voy a rompear cinco, hijo. Me voy a rompear cinco, ahorita. Vámonos. Ok. Como quieras. Voy a rompear mi mochila. Me voy a llevar la rompeculos que es un hielo, güey. Qué rico. Ahí hay gente, ¿eh, Pixar? Mientras ativa te... Por aquí hay gente, ¿eh, güey? Yo te cuido. Tú corre. Yo me cansé. Bueno, no me cansé. Pero... Me refiero a un guardaño. Me refiero a un guardaño, pero gordo soy yo. Sí. Obviamente. Techi, Techi. De frente de mí. Bot. ¿Qué coño? Escape. Player. Eliminate. Si va a sacar una granada el hijo de perra este. Mira el puto. No, no, mi hijo. Yo me enojé. Yo traje tu P90, ¿creen? Y tu casco. Muchísimas gracias, compañero. Convirtiente. De tus cargadores. ¿Listos, Pixar? ¿Cómo? ¿Listo? ¿Listo? Espérame. Ay, es bien cómodo jugar a esta arma, güey. No más que de lejos disparar es una cagadísima. Tengo que ir a la cagadísima. ¿Listo? ¿Listo? Sí. Pues mira. ¿Listo? Si no te hubieras muerto al chile sí íbamos wey, pero al chile no. ¿A dónde? A los vergasos. Sí wey, ese puto vato de mierda. Yo pensé que te ibas a esperar tantito más wey, me estaba apenas curando wey. Llego a curarme más y me aviento contigo wey y pues no pensé que te fueras a mover. Pixar, ¿te mueves o qué? Me quedé parado wey y lo volteé a ver wey y estaba apuntándote wey y dije ¡Ah, es mi oportunidad! Te lo salgo y ¡pum! Me cobro. ¿Al frente hay Pixar? Ah, sí. Escucho a la izquierda. Es NPC. No puedo matar a un bot, pero sí hay que tener un jugador. Para salir. No puedo matar a un bot, pero sí hay que tener un jugador. Chulada de rey de armas.